El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Miguel Martínez, sí, a Miguel Martínez. Lo sancionó por considerarlo un actor corrupto en Guatemala. Por su involucramiento en muchos casos de corrupción, el gobierno estadounidense le aplicó la ley Magnitsky a Miguel Martínez, sí, a la pareja del presidente Alejandro Yamatei. Este es un duro golpe a la corrupción en Guatemala, este es un duro golpe al pacto de corruptos. Miguel Martínez es el reflejo de la corrupción en Guatemala, ya que durante el gobierno de Alejandro Yamatei llegó con un solo objetivo, enriquecerse y destruir la democracia guatemalteca. Este solo es el inicio de algunas de las sanciones que países como Estados Unidos y otros impondrán a Miguel Martínez y seguramente alcanzarán a toda su familia, y eso incluye a Alejandro Yamatei. Para que Miguel Martínez le aplicaran estas sanciones, el trabajo periodístico es fundamental. Es fundamental todo el trabajo de los medios de comunicación y periodistas que durante todos estos años hemos denunciado la corrupción de Miguel Martínez y su enriquecimiento ilícito. Así que este tipo de sanciones se logran también por el trabajo de los periodistas en Guatemala comprometidos en revelar la corrupción, la impunidad y los abusos de poder. Aquí un poco del resumen de Alejandro Yamatei, Miguel Martínez y este gobierno corrupto. Alejandro Yamatei asumió el 14 de enero del 2020. A los pocos días nombró a Miguel Martínez, a su pareja, como el jefe del centro de gobierno, es decir, de un superministerio, para que tuviese control en la presidencia. Este poder político y económico que se le dio a Miguel Martínez lo utilizó para controlar todo lo que ocurría en las contrataciones y también puestos de trabajo. No solo en el Ejecutivo, sino también en otros organismos dentro del Estado. Así fue como poco a poco Miguel Martínez fue creando su fortuna. Una fortuna con la que compró casas en Jocotenango, Zacatepeque, en el condominio Bellavista para que viviera toda su familia, sus papás, su hermana, hasta su cuñado. Miguel Martínez también ha construido una fortuna que le ha servido para poner bares en Guatemala, ya que él es el propietario de la cervecería Chapultepec en Guatemala. Y esta corrupción no solo involucra a Miguel Martínez, sino también a Yamatei, ya que, recordemos, a los pocos meses de haber llegado a la presidencia, se compró una finca valuada en más de 20 millones de quetzales en Santa María de Jesús, Zacatepeque, y adentro construyeron una mansión valuada en más de 10 millones de quetzales. Todo ese dinero que se han robado producto de los sobornos y producto del desfalco al Estado ha ido a parar en propiedades para la familia de estas dos personas, de Miguel Martínez y Alejandro Yamatei. Así que estas sanciones tienen una razón de ser, y es porque Alejandro Yamatei y Miguel Martínez son unos corruptos. Y estos son algunos de los señalamientos de corrupción de Miguel Martínez, pero uno que utilizó a Estados Unidos principalmente para sancionarlo, es que detectaron de que él pidió sobornos cuando fue la compra de las vacunas Sputnik de parte del Estado de Guatemala al gobierno ruso. Estados Unidos señala de que él solicitó sobornos a cambio de que el Estado de Guatemala otorgara ese millonario contrato. No solo destruyen al país, sino que también se hacen millonarios a costa de la salud de los guatemaltecos. Así que como ciudadanos comprometidos, son este tipo de cosas las que no se tienen que olvidar y tienen que quedar siempre en la historia para recordar quiénes son las personas que le hicieron tanto daño a este país. ¡Gracias!